Hola hola, hoy les voy a enseñar como hacer stream desde su Xbox One hacia YouTube sin necesidad de capturadora Solo van a ocupar tener un teléfono, una computadora, una tablet, un iPad y ya Y pues una cuenta de Twitch también En resumen lo que vamos a hacer va a ser retransmitir nuestro stream de Twitch hacia YouTube Mediante una página de internet Así que bueno, lo que vamos a hacer es Abrir nuestro juego en el Xbox E iniciar un stream en Twitch Así que abren su Twitch y aquí arriba a la izquierda les aparece Inicio, Explorar y Streamear Le dan donde dice Streamear Y ya aquí configuran todo su stream En Pusodes lo pueden dejar como desaparece que fabrica Nada más en el Bitrate, denle en automático, a experiencia que cargue y listo Aquí le cambian su título, le ponemos prueba 1 Y ya, le dan en empezar a streamear Como normalmente harían un stream en Twitch desde su Xbox Y ya vuelven a su juego Y se preguntarán, ah pero pues como voy a hacerle para retransmitir hacia YouTube Porque pues en YouTube, ahorita nada más estoy en Twitch Pues a eso vamos Para eso ya nos tendremos que pasar a nuestra PC, nuestro teléfono o nuestra tablet Ok, así que nos vemos allá Bueno, aquí ya estando en nuestra tablet o nuestra PC Tendremos que buscar en Google Aircast Y nos vamos a la primera opción que nos sale Que es esta, que tiene una Air en azul Y le van a dar acá donde dice Login Stream para que creen su cuenta Una vez creada su cuenta Les va a salir esto Para crear su cuenta, ahí les va a ustedes decir todos los pasos Pero una vez creada su cuenta Le van a dar aquí donde dice Stream with Twitch En donde dice Your stream Porque esto va a ser de donde sale nuestro stream Y pues sale de Twitch Así que le vamos a dar Nos va a pedir que iniciemos sesión Y nos va a poner este aviso Y pues le damos que autorizar Y ahora para retransmitirlo hacia YouTube Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro YouTube Y le vamos a dar acá donde está el más con la camarita Y le vamos a dar en donde dice Go Live Nos va a salir esta interfaz Y pues aquí ustedes pueden cambiar su título Su categoría, su juego La privacidad de su stream y todo Ese ustedes ya lo tienen que configurar Lo que nos importa acá Es esto que dice Stream Key O clave de transmisión les va a aparecer Y aquí donde dice Stream Key Paste in Encoder Le dan en el ojito para revelarla Esta clave no se la tiene que pasar a nadie Solamente ustedes se la pueden saber Porque si no otra persona va a poder transmitir en su canal Así que le dan en el ojito Ahorita les estará pareciendo censurado Pero lo tienen que seleccionar La clave de transmisión La seleccionan y le dan en Copiar Y ahora en el Aircast se regresan Y le van a dar acá donde dice Add Stream Output Que va a ser en donde vamos a retransmitir nuestra partida Y en nuestro caso le vamos a dar en Youtube Y acá El nombre El título de esto Pues no importa nada Y aquí donde dice Stream Key Vamos a pegar lo que copiamos hace rato Nadie puede saber esta clave Solo ustedes Ok Y ahora automáticamente se las va a reconocer Y ahora ya le pueden dar en donde dice Start Y de esta manera lo que están ustedes transmitiendo Desde su Xbox hacia Twitch Va a salir en Youtube Si nos vamos aquí a donde está lo de Lo de Youtube Podemos ver que aquí aparece que ya estamos en vivo Que llevamos unos segundos Y ahí empieza a correr nuestro stream en Youtube Sin necesidad de capturadora ni nada Y de esta manera pueden hacer sus streams en Youtube Desde su Xbox One Solamente con la herramienta de Aircast Este video no está patrocinado Pero les dejo el link de Aircast en la descripción Para que puedan hacer ustedes también sus directos Si les sirvió denle like Y suscríbanse Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!